Llegaron las noticias cristianas. Llegaron las noticias cristianas. En esa parte, los visitantes trabajaron con Etún para diseñar un recipiente o altar para el demonio que mejor los conoce, informó The Messenger. Después de construir las vasijas, los invitados fueron invitados a observar a Etún, quien se identifica como ella barra ellos, realizar un ritual de invocación para un espíritu llamado Lilith. El anuncio del museo describe a Lilith o Lilith como un espíritu inofensivo que te ayuda a localizar tus sentimientos. Al concluir el evento, invitaron a niños y padres a mediar para ayudarte a hacerte amigo de tus sombras. La perspectiva cristiana. La Biblia advierte claramente a los creyentes que se mantengan alejados de las tinieblas y del reino demoníaco. Y Jesús tuvo que expulsar demonios de la gente, en múltiples ocasiones. En Efesios 5 11, Pablo escribe, Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien denuncienlas, vi. Jenny Weaber, una ex bruja practicante convertida en cristiana nacida de nuevo, advierte a los cristianos que no participen en la festividad de Ayahuén. Al igual que ese evento del museo que fue diseñado para infestar a los niños con demonios. Un amigo le presentó a Weaber el reino demoníaco y la convenció de que era inofensivo y divertido. Pero abrió la puerta a un mundo oscuro, siniestro y muy aterrador que Jenny solo creía que existía en libros y películas. Sentirías que los espíritus demoníacos literalmente caminaban a tu lado como si un ser humano estuviera caminando a tu lado, le dijo a CBN. Tocarte. Raspar la pared. Pasó de, oh, esto va a ser muy divertido, dice Jenny, ah, te estrangularé hasta que mueras. Voy a quitarte la vida. Apóstrofe todo el tiempo. Constantemente atormentado. Weaber dejó de practicar la brujería y entregó su vida a Jesús. Ella es una ministra que ahora comparte con la gente como el poder de Jesucristo la hizo libre. Y ahora es una voz para la generación más joven que advierte que a Yohueen no es, un juego de niños. No celebro a Yohueen por la misma razón que los satanistas no celebran la resurrección de Jesús. La luz no tiene comunión con la oscuridad, publicó. También advierte que el enemigo está utilizando la festividad para atacar estratégicamente a los niños. Si puedes conseguir a la generación joven, puedes conseguir el mundo. Y así, lo que los padres piensan que es algo de un, día, no lo es, compartió Weaber. Es sólo una puerta abierta que permite que niños, adolescentes e incluso adultos entren. Si permitimos esto aunque sea por un día, algún día descubrirás que más tarde permitirán los horóscopos y las películas de terror, la hechicería y la brujería. Y en lo siguiente que sabes es que tienen cristales curativos en lugar de invocar el nombre de Jesús. Weaber, escribió recientemente en Instagram, Esto es para cristianos llenos del espíritu, porque seguimos tratando de fingir que todo este asunto de Ayoueen no es directamente demoníaco. Escribió en Instagram. Deja de decir no es tan profundo porque esa es tu excusa para participar en todo lo que quieras. El evangelista John Ramírez también sabe un par de cosas sobre el lado oscuro y envía la misma advertencia a los cristianos. Durante más de 22 años, Ramírez estuvo inmerso en la hechicería y la brujería. El diablo me dijo que tenía que ir al vecindario en el reino espiritual para debilitarlo en lo natural, dijo John ACBN. Cualquier cosa que mates en el reino espiritual, puedes matarlo en el mundo natural. Así que dejaría mi cuerpo en casa y me proyectaría astralmente en, diferentes distritos, diferentes regiones, diferentes estados y diferentes países. Y mientras vuelo hacia el vecindario, habla maldiciones en el vecindario, habla cosas que yo quería que sucedieran en el vecindario. Continuó, a veces iba a los vecindarios y veía a este grupo de personas en el reino espiritual, en la esquina orando, tomados de la mano, con la cabeza inclinada, orando sin parar. Y, no había ningún logro en ese vecindario. Ese barrio fue santificado y bendecido a través de la oración. No se podía tocarlo. Pero en los otros barrios era tiempo de fiesta. Ramírez ahora está sirviendo al Señor con toda su fuerza y está ayudando a los cristianos a liberarse de la esclavitud del enemigo. También advierte a los creyentes que eviten celebrar días festivos o eventos como a Yohueen, es como tener una aventura de una noche con el diablo, describió. ¿Por qué querrías engañar a Jesús? No ves satanistas viniendo a la iglesia una noche al año para engañar al diablo. De ninguna manera. Seguiremos informando más noticias cristianas en Pentecostales Activos Televisión Dios TV